Hola, soy Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara en México, la ciudad que tiene el alma más mexicana y uno de los referentes a nivel mundial de la cultura de nuestro país. Guadalajara agrupa una gran área metropolitana, integrada por nueve municipios en los que habitan y a diario conviven más de cinco millones de personas. Hace cuatro años nos incorporamos a la red C40, formalizando así este compromiso y sumándonos a una agenda global para hacer frente al calentamiento global desde la esfera local. Quiero compartirles la política pública que más nos enorgullece, la peatonalización de la Avenida Alcalde, la cual dio paso a la creación del Paseo Fray Antonio Alcalde, el andador peatonal más largo de México con 2.5 kilómetros de extensión. Al estar ubicada en pleno corazón de la ciudad, la Avenida Alcalde era una de las más transitadas de Guadalajara, con miles de autos y 53 rutas de transporte público, generando ruido y contaminación. Hace algunos años inició una transformación profunda en esta avenida con su peatonalización y la construcción de una línea subterránea del tren ligero. Estas acciones tuvieron un efecto positivo casi inmediato en la vida de quienes viven, trabajan y visitan el corazón de nuestra ciudad, haciendo del espacio más antiguo de Guadalajara un lugar más caminable, seguro y amable con el medio ambiente. Desde que llegamos a gobernar Guadalajara, hemos enfocado nuestros esfuerzos en hacer de este espacio el que cada vez más personas puedan pasar su tiempo libre en un entorno limpio y seguro. Con motivo del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro por parte de la UNESCO, hemos transformado el Paseo Alcalde en el paseo literario más grande del mundo con una oferta única de actividades culturales al aire libre. Ante el éxito del Paseo Alcalde, hemos iniciado su ampliación hacia el sur con banquetas más anchas, ciclovías, nuevos espacios públicos y, por supuesto, también arbolado. A las ciudades con las que compartimos este noble esfuerzo y a los especialistas y público que siguen este evento, me resta únicamente hacerles una invitación a nuestra ciudad, sin duda, la más chula de todo México. Los invito a no quitar el dedo del renglón y a impulsar políticas públicas y programas enfocados en recuperar la ciudad para regresársela a los peatones, ayudando al medio ambiente y construyendo así una sociedad más equitativa y cada vez menos desigual. Muchas gracias y a seguir trabajando por construir un mejor futuro para todas y todos.